Buenos días a todos, muchas gracias por venir a esta rueda de prensa, la primera rueda de prensa del año y las últimas noticias que estamos teniendo en estos dos últimos días son muy preocupantes. Cada vez que se conoce algo más del acuerdo de Sánchez, de Podemos y de los nacionalistas, tenemos más motivos para preocuparnos millones de españoles. Este fin de año ha sido especialmente duro para aquellos que creemos en la democracia española, para aquellos que creemos en la igualdad de todos los españoles. En primer lugar, hemos conocido los detalles del acuerdo de Sánchez y Podemos, de Sánchez e Iglesias. Como todo el mundo ha podido comprobar, son medidas populistas que el propio Sánchez calificaba como tales hace apenas unos años y que, sin duda, van a ir en la línea contraria de lo que necesita este país en materia de empleo, en materia de economía, en materia de inversiones y va a afectar gravemente, como ya están advirtiendo muchas entidades y colectivos afectados, al empobrecimiento de la sociedad. Además del acuerdo entre Sánchez y Podemos, hemos también conocido el acuerdo de Sánchez y el PNV, porque recordemos que el acuerdo de Sánchez y Podemos no solo depende de Esquerra Republicana, sino que depende de otras fuerzas nacionalistas o regionalistas, como por ejemplo el PNV. Es especialmente grave que en este acuerdo se haya incorporado el echar de Navarra a la Guardia Civil. Me parece una auténtica ofensa a uno de los cuerpos más vulnerados por los españoles, que es la Guardia Civil. Es, sin duda alguna, además la constatación de que ni Sánchez ni Marlaska tienen ningún tipo de palabra y, además, la constatación de que Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de tener unos cuantos votos para su investidura. Desde aquí todo nuestro apoyo a la Guardia Civil, que sin duda está viendo cómo Sánchez les está utilizando como moneda de cambio para darle privilegios a los partidos nacionalistas. Quiero recordar, además, que el Partido Nacionalista Vasco está negociando como si fueran los representantes de la comunidad foral de Navarra. Además, otra de las perlas que se incluyen en ese acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco está la frase inquietante de que van a adaptar las estructuras del Estado a las identidades de Cataluña y del País Vasco. Identidades nacionalistas, ¿se entiende? Claro. No adaptar las estructuras del Estado a las necesidades sociales de los ciudadanos o a los servicios públicos necesarios o a los derechos y libertades. No, no, a las identidades nacionalistas de Cataluña y el País Vasco. Es, sin duda alguna, una enmienda a la totalidad de los principios constitucionales y de la igualdad de todos los españoles. Pero, además, también hemos conocido que ese acuerdo con Esquerra, aún opaco, porque el señor Sánchez no ha querido publicarlo, incluye una mesa como si fuera de igual a igual entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España, pero, además, una consulta. Esquerra se sale con la suya haciendo que el Gobierno de Sánchez incluya una consulta que, en definitiva, supone robar al resto de los españoles la capacidad para decidir sobre lo que pasa en nuestro propio país. Y, por último, ya la guinda del pastel. Hoy mismo Bildu decía, o Tegui decía, que es una oportunidad para el independentismo este acuerdo y que animaba a sus diputados a abstenerse. Pues bien, con todas estas noticias preocupantes, con todas estas noticias que cada vez dan más miedo, nosotros somos los únicos que estamos proponiendo una alternativa. Ciudadanos no ha dejado de plantear la única alternativa sensata y viable ante este Gobierno del insomnio y este Gobierno Frankenstein, dependiendo de los nacionalistas. Y es la vía constitucionalista. Hoy, precisamente, si no recuerdo mal, hace un mes que le envié la carta al señor Sánchez. Y nosotros no nos vamos a dar por versidos. Quedan cinco días hasta el 7 de enero para que el señor Sánchez pueda consumar esta infamia, para que reciba los votos del PNV, de Podemos, de regionalistas, de nacionalistas o de Esquerra. Quedan cinco días. Quedan cinco días de oportunidad para parar y frenar esta deriva. Por eso, como nosotros no nos vamos a quedar en la oposición, como hacen otros, esperando a que se forme este Gobierno, esperando que lo haga muy mal, pensando en que luego ya vendremos nosotros a gobernar, que es lo que están haciendo otros, nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último minuto para que esta desgracia para España no salga adelante. Por eso, anuncio que voy a iniciar ahora mismo una ronda de llamadas a los varones del Partido Socialista. A esos varones que hace apenas cuatro años, en el año 2015, hacían una resolución política que básicamente se resume en que, con los nacionalistas, con los independentistas, ni agua. Si en el 2015 esos varones dijeron, con los independentistas, ni agua, si hace unos años esos varones participaron para echar a Sánchez por mucho menos de lo que está haciendo ahora, yo apelo al sentido de Estado de los varones del Partido Socialista, de esas comunidades autónomas que van a ser gravemente afectadas y perjudicadas por este acuerdo, que solo va a beneficiar, como siempre, a un par de partidos nacionalistas. Apelo al sentido de Estado de los varones socialistas y por eso voy a llamarles personalmente, porque nos quedan cinco días para evitar esto, porque no se puede tirar la toalla en esta vida hasta el último minuto. Y ahí vamos a estar nosotros, luchando por España. Y le voy a pedir a los varones socialistas que intenten hacer recapacitar a Sánchez, que intenten frenar esta locura. Y también les pediré que, si no pueden hacer nada para evitarlo, si Sánchez no restifica, que les pidan los varones a sus propios diputados que no apoyen este Gobierno y estos pactos lamentables para España, para sus comunidades autónomas, sin duda, pero para toda España también, y que lo hagan en la sesión de investidura. Además, voy a llamar también a aquellos partidos regionalistas que ya en un momento u otro han anunciado que van a apoyar este acuerdo, para ver si realmente están de acuerdo con lo que ha apoyado Sánchez al Partido Nacionalista Vasco, para ver si realmente están de acuerdo en que Esquerra se salga con la suya de tener una consulta para decidir ellos el futuro de lo que tiene que ser nuestro país. Realmente esos partidos que representan a comunidades autónomas o incluso provincias, ¿están de acuerdo en este contenido de estos pactos? ¿En estas medidas populistas del acuerdo de Podemos y Sánchez, que van a ser nefastas para la clase media y para la economía y el empleo de este país? ¿De verdad están de acuerdo con este pacto con el Partido Nacionalista Vasco? ¿De verdad están de acuerdo con echar a la Guardia Civil de Navarra? ¿De verdad están de acuerdo en que las estructuras del Estado se tengan que adaptar a las identidades nacionalistas, se entiende, de Cataluña y el País Vasco? ¿De verdad que están de acuerdo con esto? Voy a intentar, insisto, hasta el final, hasta el último momento que se frena esta locura y que se abra la vía del sentido común, la vía que suma, la vía que además es garantía de sensatez y de reformas. Otros en la oposición están simplemente esperando a que llegue el día 7 para frotarse las manos de este Gobierno Frankenstein y esperar que lo hagan muy mal, esperando que ellos vendrán luego a heredar las cenizas. Nosotros no podemos quedarnos impasibles mientras vemos que esto es un desastre para España. Y yo, personalmente, voy a estar hasta el último minuto, hasta el día 7 si hace falta antes de que se produzca esa votación, intentando evitar este desastre para España e insistiendo en la vía del sentido común, la vía constitucionalista y la vía que estoy convencida que es la que quieren la mayoría de españoles. Porque nos importa mucho más nuestro país que nuestro partido político. Y este era el tema que les quería comentar, pero si tienen cualquier pregunta de actualidad estoy a su disposición. Sí, yo quería preguntarle concretamente si va a hablar con todos los varones del PSOE o solo con los que se han mostrado críticos en otras etapas y también si espera de ellos una actitud positiva en torno a su petición. Yo empezaré a llamar a aquellos presidentes de comunidades autónomas que, de una manera u otra, creo que a todo el mundo le consta que no pueden estar de acuerdo con estos acuerdos porque las primeras comunidades perjudicadas precisamente son las suyas. No creo que nadie piense que va a depender del PNV o de Esquerra que llegue el tren a Extremadura. No creo que nadie, en su sano juicio, piense que va a ser bueno para Aragón o para Castilla-La Mancha o para cualquier otra comunidad autónoma que el futuro de España dependa de las políticas populistas de Podemos y de partidos nacionalistas que van a sacar tajada de cada votación que se haga en el Congreso. Porque quiero recordar, además, que Podemos y el Partido Socialista suman 155 escaños. Necesitan 21 escaños para llegar a los 176. Cada pleno van a pasar por caja. Y digo pasar por caja bien porque el PNV o estos partidos no te dan ni los buenos días sin sacar tajada para sus propios partidos o sus propios territorios. Por eso apelo, y voy a empezar, por estos varones que se han manifestado con dudas en los últimos tiempos sobre estos acuerdos, que son presidentes autonómicos, pero también insisto a cualquier varón del Partido Socialista que sepa que este acuerdo no es malo, no es bueno para España ni es bueno para sus comunidades autónomas. De hecho, creo que a todo el mundo le consta inquietud en muchísimos dirigentes del Partido Socialista, incluso diputados del Partido Socialista, que no ven con buenos ojos esta opacidad en las negociaciones con Esquerra, este acuerdo con Podemos o este acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco que, insisto, incluye, entre otras perlas, por llamarlo así, echar a la Guardia Civil de Navarra o adaptar las estructuras del Estado a las identidades de Cataluña y del País Vasco. Espero de estos varones la misma valentía que tuvieron algunos hace unos años cuando intentaron y le frenaron los pies a Sánchez. Quiero hacer esta reflexión. Sánchez está haciendo ahora cosas mucho más graves que las que en su día provocaron que muchos varones socialistas intentaran sacarle de la Secretaría General del Partido. Si lo hicieron entonces, ¿cómo no lo van a hacer ahora? Si estamos en una situación mucho más grave, si se están haciendo cosas muchísimo peores para España, apelo a esa valentía, a ese sentido de Estado y a ese socialismo. Porque lo que está haciendo Sánchez no tiene nada de socialdemócrata. Adaptar las estructuras a identidades nacionales no tiene nada de socialdemócrata. Medidas que lastran la economía y que afectan a la clase media no tiene nada de socialdemócrata. Perjudicar a unas comunidades autónomas para favorecer a otras porque dependo de los votos de ese partido nacionalista no tiene nada de socialdemócrata. La igualdad de todos los españoles es un principio básico que el Partido Socialista debería defender y, por tanto, apelo a esos varones que sé que tienen dudas, que lo han manifestado públicamente, a que sean valientes, a que ejercen como socialdemócratas y a que piensen también en los ciudadanos de sus propios territorios. Porque, desde luego, si hay comunidades perjudicadas por este acuerdo de la infamia, sin duda alguna van a ser también muchas que ahora mismo están gobernadas por el Partido Socialista. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, en caso de que este gobierno, como parece, va a salir adelante en el pleno de investidura de este fin de semana y el martes que viene, Ciudadanos ha decidido ya que va a hacerle una oposición frontal al acuerdo de gobierno bipartito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Miren, otros partidos en la oposición están esperando ya que se forme este gobierno y están pensando en qué oposición van a hacer. El único partido que está intentando evitar este desastre es Ciudadanos, porque a nosotros nos obsesiona que España vaya a mejor, que haya más igualdad, que haya más cohesión territorial, que se refuercen las infraestructuras del Estado. Eso es lo que nos obsesiona a nosotros. Por tanto, quedan cinco días para evitar ese desastre. Hace poco veíamos a uno de los partidos regionalistas públicamente poner en duda su apoyo a esta investidura. Hasta el día 7 tenemos tiempo para evitar el desastre y si los varones del Partido Socialista quieren, lo pueden evitar. Apelo a ese sentido de Estado, apelo a esa utilidad de partidos políticos que no podemos estar pensando en qué vamos a hacer nosotros como partido en los próximos cuatro años, sino que tenemos que estar pensando en qué va a pasar con España en los próximos años. Y, por tanto, nosotros primero vamos a intentar evitar hasta el último minuto que esto se lleve adelante. Vamos a seguir proponiendo una alternativa, que somos los únicos que estamos proponiendo una alternativa y, desde luego, lo que no podemos hacer es quedarnos esperando a que se forme este gobierno y pensando que de aquí a cuatro años nosotros ya vamos a gobernar. Porque no hay ni un solo partido que sobreviva a su país. No hay ni un solo partido que deba estar pensando en que España vaya muy mal para que luego vengan ellos a gobernarlo. Eso es una mentalidad vieja del bipartidismo y no estamos en una situación del bipartidismo. Tenemos muchas más amenazas y tenemos, además, un riesgo encima de la mesa que es evidente, que es tener al frente a un señor Sánchez con acuerdos que no son buenos para este país y, por tanto, vamos a intentar evitarlo. Hola, buenos días. Sí, yo quería preguntarle sobre esta otra cuestión, sobre lo que ha pasado en Asturias, una valoración, si les ha sorprendido, bueno, la dimisión de la diputada Anacoto, que se abstuvo en la votación de los presupuestos, rompiendo así la disciplina de voto de la dirección nacional, qué les parece, si habrá algún tipo de consecuencia, de represalia, y ya también de paso saber si va a llamar inmediatamente también a Adrián Barbón dentro de su ronda de llamadas. Bueno, la verdad es que no he escuchado al Partido Socialista de Asturias poniendo pegas a los acuerdos de Sánchez con el PNV, no sé si les será muy útil a los asturianos el acuerdo con el PNV, el acuerdo con Esquerra, o les gustará a los asturianos ver cómo Bildu hoy mismo estaba diciendo que había que abstenerse porque el gobierno de Sánchez es una oportunidad para la independencia. Yo no veo al Partido Socialista de Asturias haciendo frente a esta deriva que sin duda, sin duda, no va a ser bueno para comunidades autónomas como Asturias. Por tanto, esa es la reflexión que tendría que hacer el Partido Socialista y nosotros, insisto, pedimos que el Partido Socialista de todas las comunidades autónomas se alce y diga que esto es una verdadera vergüenza, que esto es malo para España y por tanto vamos a insistir hasta el último minuto para que esos varones que por mucho menos hace unos años reaccionaron y echaron a Sánchez del partido que ahora por lo menos intenten frenar esta deriva y si no lo hacen que les pidan a sus diputados que no apoyen este gobierno que van a ser malos para los ciudadanos a los que gobiernan y para el conjunto de los españoles. Y respecto al tema que me preguntaba en la primera ocasión nosotros tenemos unas directrices y supongo que se iniciarán los procedimientos previstos en el partido pero no hay ninguna novedad al respecto. Gracias. Muy buenas. Le quería preguntar por la decisión de la justicia belga de suspender la euroorden contra los señores Puigdemont y Comín porque gozan de inmunidad y si cree que eso puede influir en la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras e incluso en la decisión que tiene que tomar mañana la Junta Electoral Central sobre la inmunidad de Junqueras. Y también le quería preguntar por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid que dijo ayer que la contaminación no causa muertes. Se lo pregunto porque ustedes gobiernan en coalición con el Partido Popular en la comunidad. Gracias. Bueno, la contaminación es un problema de salud pública y por supuesto que genera muertes como ya ha dicho la Organización Mundial de la Salud. De hecho, ayer mismo si no recuerdo mal en la Comunidad de Madrid se aprobó una de tantas medidas que lo que pretenden es aumentar el uso del transporte público para disminuir el uso del coche o por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid tenemos una iniciativa que yo creo que es pionera o al menos de las más importantes en toda Europa con ese bosque metropolitano que queremos hacer en el Ayuntamiento de Madrid desde el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, nosotros sí que creemos que la contaminación es un problema de salud y de hecho allí donde gobernamos ponemos medidas encima de la mesa para garantizar la calidad del aire que respiren los ciudadanos. Respecto al tema de la euroorden, mire, aquí hay un partido que está proponiendo medidas en España y en Europa para que esto que está pasando ahora no pase. En primer lugar, los señores Comín y Puigdemont no serían candidatos si se hubiera aprobado la medida que Ciudadanos planteó en el Congreso de los Diputados que es eliminar o sea, eliminar introducir, mejor dicho, en la LOREG una causa de inelegibilidad que sea el estar fugado de la justicia. Me parece de sentido común. Lo propusimos en febrero del 2018. Gobernaba el Partido Popular por entonces. Si el Partido Popular hubiera querido o si el Partido Socialista hubiera querido hubieran impulsado ese cambio de la LOREG, teníamos mayoría para hacerlo además, para que los fugados de la justicia no pudieran ser candidatos a las elecciones. No quisieron ni el PP ni el PSOE. Bien, otra medida que propone Ciudadanos es reforzar la euroorden y nosotros fuimos los liberales los que exigimos al comisario de justicia que fuera exigente con la reforma de la euroorden para que fuera un mecanismo mucho más eficaz. Pero además, nosotros también lo que estamos poniendo de manifiesto es que eso no tiene ninguna importancia para el caso de Junqueras porque Junqueras está condenado en firme y nuestra LOREG es bastante clara. Es decir, los condenados en firme pierden el cargo, pierden el cargo público que estén ostentando. Por tanto, en el tema de Junqueras no creo que haya ninguna duda. Lo que es inverosímil es cómo ha forzado el Gobierno a la Abogacía del Estado a decir una cosa que no tiene ningún sentido que es que Junqueras a pesar de ser condenado en firme no ha perdido su calidad como eurodiputado. Por tanto, aquí hay un partido que está proponiendo medidas en España y en Europa. Aquí hay un partido que lucha contra aquellos que han dado un golpe contra la democracia y hay otros partidos como el Partido Popular que no hizo nada o como el Partido Socialista que no solo no hace nada sino que pone la Abogacía del Estado al servicio de Junqueras. Sí, yo quería saber como ha dicho que el segundo paso si no convencen a Sánchez los varones socialistas es directamente que pudiera intentar convencer a diputados socialistas de que no apoyen la investidura. ¿También Ciudadanos va a intentar hacer contactos directos con esos posibles diputados que podrían desmarcarse? Nosotros, evidentemente, yo voy a hacer contactos con los varones pero estoy convencida de que nuestros compañeros a nivel territorial también tendrán la ocasión de dirigirse a sus compañeros de Asamblea o a sus compañeros de Parlamentos Autonómicos o incluso a sus compañeros en otros organismos para intentar por todos los medios que esté a nuestro alcance el intentar evitar este desastre. Creo que lo más efectivo sería que varones socialistas presidentes de comunidades autónomas sean los primeros que digan públicamente que esto no puede tirar hacia adelante y que sean ellos los que piden a sus propios diputados que no apoyen este gobierno. Creo que sería la medida más eficaz más efectiva pero desde luego nosotros no va a quedar nadie por trabajar para que este gobierno de la infamia este gobierno del insomnio este gobierno de populistas dependiendo de nacionalistas no se apruebe el día 7. Hola, buenos días. Yo quería hacerle en primer lugar una pregunta sobre los otros partidos de la oposición que usted dice que están esperando sin hacer nada para evitar este desastre dice usted. Quería preguntarle si en los pasados días se ha puesto en contacto con el presidente del PP Pablo Casado o con alguien del Partido Popular para intentar entre los dos partidos conformar una alternativa al gobierno del PSOE con Podemos apoyado por Esquerra y en todo caso que cree que debería hacer el Partido Popular y por otro lado se están publicando encuestas que no son muy positivas para Ciudadanos la última hoy mismo dice que podría perder dos puntos sobre los resultados malos que ya tuvo el 10 de noviembre quería que me valorara estas encuestas y que me dijera qué piensa hacer para revertir esa tendencia. No sé si otros partidos están mirando encuestas para pensar en las próximas elecciones yo le garantizo que estoy pensando en qué hacemos para evitar este desastre de España y me parece que con eso lo digo todo. Respecto a los contactos con el Partido Popular nosotros estamos en contacto permanente pero sí que le digo que hoy dentro de esta ronda de llamadas pues voy a incluir también al señor Casado para explicarle pues cuál es esta acción que vamos a hacer explicarle que vamos a intentar hasta el último minuto frenar esta deriva de Sánchez con el populismo de Podemos y dependiendo de partidos nacionalistas y sí que me gustaría sí que me gustaría que hubiera más voces dentro del Partido Popular empezando por la de su presidente apoyando una vía constitucionalista sabemos que el problema es de Sánchez sabemos que no podemos buscar a ningún otro culpable de todo lo que está pasando que el propio Sánchez pero sí que es verdad que hay ciertas voces muy relevantes en el Partido Popular que están apoyando nuestra vía que están apoyando un acuerdo constitucionalista y creo que sería bueno que el propio Partido Popular pues también saliera simplemente de esa posición de la oposición esperando que se forme el gobierno Frankenstein y que se pudiera unir también a nosotros en este llamamiento a los partidos regionalistas y sobre todo al Partido Socialista para que no apoyen este gobierno que va a ser nefasto para España muchas gracias a todos y que la oposición Gracias por ver el video